Gracias por estar con nosotros, ¿no? Un placer, como siempre. Vamos a empezar con el propio Blinken, que está en China, ¿no? Creo que todavía no se ha ido. Adelante. Aquí en Beijing, I had an important conversation with President Xi Jinping. And I had candid, substantive, and constructive discussions with my counterparts, Director Wang Yi and State Councilor Chingong. I appreciate the hospitality extended by our hosts. In every meeting, I stress that direct engagement and sustained communication at senior levels is the best way to responsibly manage our differences and ensure that competition does not veer into conflict. And I heard the same from my Chinese counterparts. We both agree on the need to stabilize our relationship. Su primera impresión, en términos generales. Después yo le haré mis dudas. No cogió nada. Nada pasó ahí. ¿No? Nada. Porque mira lo que ha dicho las declaraciones. Que sí estamos de acuerdo que tenemos que hablar. Hablamos de una manera franca, pero de ahí no salió nada. Y si salió algo, yo creo que es en contra de los intereses de los Estados Unidos. Primero, él luce débil. Los Estados Unidos lucen débil, porque estaban pidiendo este tipo de reunión por tiempo. Por favor, por favor, vamos a hablar, por favor, y al final dicen que sí, que vamos a hablar. Y entonces, si tú ves la fotografía, Xi Jinping está como a 10 pies de él. Cuando se reunió con Bill Gates, estaban ahí, estaban al lado los dos. Así que al lado de un... ¿Sabes? El dueño de Microsoft estaba aquí mismito con el secretario de Estado, estaba de todo ello. También he visto que Putin ha hecho eso. Lo hizo con Macron, que le puso una mesa enorme, que parecía que estaba en un estadio. Y después, claro, incluso con Díaz-Canel estaban ahí cerca. Parece que es una metodología. Ahora, eso es interesante, ¿no? En términos de estrategia de dialogar, que es algo que nosotros aquí en Miami observamos muy de cerca cuando la administración Obama se acerca a Cuba. Que de repente, al ser una iniciativa de Washington, pues si fracasa, parece un fracaso de Washington. Y aquí, y es una estrategia, porque los otros entonces lo saben, empiezan a pedir y a pedir. Y aquí es lo que usted dice, ¿no? Que a mí me da la impresión de que Washington estaba desesperado. Mira, habla con nosotros. No te vayas con los rusos. No, los rusos son malos. Nosotros somos buenos. Eso, ¿a dónde conduce? A ningún lugar. Mira, primero, antes que tuvieron la reunión, ¿de acuerdo lo que hizo? Lo que dijo Biden. Biden dijo que el globo chino, que los líderes de China no sabían dónde estaba. Y qué tipo de material tenía el globo chino que cruzó los Estados Unidos. Eso es lo que hizo el presidente Biden. Como los líderes no sabían nada de ese globo, que estaban equivocados y que no sabían lo que tenía ese globo. Pero eso es ridículo. Eso es ridículo. Yo creo que Xi Jinping le dijo al presidente, si tú quieres tener una reunión, tienes que decir algo sobre este globo de nosotros y dar una excusa para nosotros. Y eso es lo que hizo el presidente. El presidente lo hizo este fin de semana. Pero eso es idiótico. ¿Cómo tú vas a decir que los chinos no saben que ese globo está arriba de los Estados Unidos? Que no saben lo que está haciendo ese globo arriba de los Estados Unidos. Y eso es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Y entonces ahora nos encontramos que está Blinken, está ahí en China. ¿Y qué sale de esa reunión? Nada. A eso todo. Las palabras son palabras. Pero ¿qué resultado tiene eso? Nada. Los chinos no nos tienen, ahora no tenemos respeto de ellos. Y también ellos creen que ellos están subiendo y nosotros estamos bajando. Yo creo que están equivocados, que no estamos ahí todavía. Pero sí, ellos están subiendo y nosotros estamos bajando, pero no están al mismo nivel de nosotros. Nosotros ahora tenemos que ser y tenemos que tomar esta amenaza seria. Tenemos que, en inglés se llama decouple, las dos economías, que nosotros le estamos dando cada dólar que nosotros mandamos a China, China la está utilizando en contra de los intereses de nosotros, en contra de los intereses de nosotros, nuestros niños, nuestros nietos, para dominar este mundo. El presidente ya tiene que saber que eso está pasando. Nosotros en el comité de China, del Partido Comunista de China, ya determinamos que China no es, en inglés se llama, a competitor. China no es un competidor. Es un adversario. It's an adversary. Ellos, todo lo que hacen en el mundo es para dañar los intereses de los Estados Unidos. Todo. Lo están haciendo en Sudamérica, en Centroamérica. Ahora están en Cuba, están en las Bahamas, están en África, están en todos los lugares. Están en Estados Unidos tratando de dañar los intereses de los Estados Unidos. Mira lo que está haciendo China con el dinero, lo que es the reserve currency, el dinero de reserva del mundo, que ahora es el dólar. Ellos están tratando de sacar del dólar como el dinero de reserva, la moneda de referencia del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dañar a los Estados Unidos. Y si eso pasa, todos nosotros vamos a sufrir las consecuencias de si se ocurre eso. Usted dijo algo ahora muy interesante, que es eso de que, que es otra cosa curiosa, que es decretar que tu enemigo, ya no es tu enemigo, pero lo decretaste tú solo, unilateralmente. Aunque siga siendo tu enemigo, empezar a tratarlo como si no lo fuera, que es un error de cálculo. Pero mi pregunta es, ustedes, como miembros de la Comisión de las Fuerzas Armadas y de la Comisión del Congreso, que se encarga de vigilar al Partido Comunista Chino, ¿pueden citar a miembros del gobierno a una audiencia, interrogarlos? ¿Los miembros de los Estados Unidos? Sí, cómo no. Entonces, también tenemos... ¿Quiénes citarían, por ejemplo? Mira, primero, soy miembro de lo que se llama Armed Services, el Comité de las Fuerzas Armadas. Tenemos que, sin duda, ahora vamos a reducir lo que es el déficit, por dos trillones de dólares. Pero la cosa que no vamos a reducir es el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Tenemos que aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas para empezar otra vez a ponernos más y más potentes con la tecnología, con las armas que son necesarias para un combate contra China. No quiero decir que vamos a tener ese combate contra China, pero la manera para evitar un combate, una guerra contra China, es para ser sumamente tan poderoso que los chinos no desean tener un conflicto con nosotros. Sobre lo que es Taiwán, y sabemos que el Partido Comunista de China quiere reunificar Taiwán con China, y lo quieren hacer de cualquier manera, y también utilizando la fuerza. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, que están mucho más agresivos. No hay ningún secreto que ellos desean unir Taiwán a la China, porque ellos creen que es parte de China. No, lo tienen en la Constitución, que Taiwán forma parte de la política de una sola China, le llaman. Sí, nosotros creemos que para el año 27, ellos van a estar listos para lanzar una invasión de Taiwán. Ahora, ¿qué lo está pasando? ¿Por qué no están actuando ahora? Porque yo creo que ellos no creen que todavía pueden lograr la victoria, porque si los Estados Unidos se meten en esa lucha, ellos creen que puede ser que puedan perder esa lucha. Ellos creen que para el año 27 van a ganar la lucha. ¿Esa es la información que les llega a ustedes a la comisión? Bueno, no solamente no, eso no solamente a la comisión, eso se sabe. Eso es algo que no es clasificado o nada. Entonces, también nosotros, yo creo que no, yo creo que si ellos piensan que Biden va a perder, yo creo que van a tomar la cosa, es eso, lo van a hacer durante esta administración, no una administración republicana, porque cuando, entonces cambia toda la dinámica con una administración republicana, es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una administración sumamente débil. La manera, nadie lo respeta a esta administración. ¿Por qué? Porque hacen las cosas que hizo el secretario Blinken ahí yendo a China con ningún tipo de resultado simplemente para hablar, oye, por favor, vamos a hablar y vamos a tener los medios de comunicación abiertos entre los militares. Eso es lo que estaba pidiendo. ¿Por qué es mejor hablando? Tú puedes hacer eso en el teléfono, tú no tienes que ir a China para hacer eso. Y ellos saben que eso es débil. ¿Quién fue el arquitecto de cuando nosotros nos retiramos de Afganistán? Blinken estaba involucrado mucho cuando estamos retirando de Afganistán y eso era un desastre. Y también, ¿quién es Blinken? Blinken fue la persona que cuando durante la campaña del año 20, cuando Biden estaba postulado contra Trump, es la persona que organizó todos los agentes de inteligencia para firmar esa carta que dijo que la computadora de Hunter Biden era malinformación rusa. Que era malinformación. No, no era que era malinformación rusa. Es que la carta era malinformación, tratando de engañar al pueblo americano. Así que el secretario Blinken es sumamente político, está completamente junto al presidente Biden, y al presidente Biden ha sido un desastre aquí en los Estados Unidos y también en la policía extranjera. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos yo quiero abundar un poco en el tema de la base en China, en Cuba. De las informaciones contradictorias que vienen del propio gobierno, desmentidas por hechos incluso públicos. Vamos a una pausa. Volvemos con el congresista Carlos Jiménez.